Palacios Tantas veces defensa que cuando le toque una oportunidad a Boca Hay mano, penal Si señor, penal Por mano de Barbosa, penal para Boca Y hay tarjeta Justo lo marcaste Gustavo, vamos a ver Dice que le dio en la cara Lo hiciste, marcándose la nariz El balón quedó muerto Acá lo vamos a ver Ahí está, mientras insiste Barbosa Le pegó en la cara Hay un movimiento con Si, si, si Es cierto que le pega en la cara Pero el movimiento con la mano Y le ayuda, exactamente Instintivo es El movimiento con la mano Bien señalado el penal entonces por Echenique ¿Quién va? Carrizo El once, si señor Que hizo el suyo El jueves pasado Importantísimo El más importante El más valioso A eso iba Casi ni se dio cuenta Espera Gabriel Arias ¿Atajó alguno en este campeonato? No Va a rematar entonces Pachi Carrizo Va a dar la orden Echenique Allí va Carrizo Va Pachi Va Carrizo Amaga Carrizo Atajó Gabriel Arias El primero entonces en el campeonato Salvó el arquero Y el movimiento con la mano detrás Para apoyar la pelota Y acá está el arquero Ganándole a Carrizo Que había sido Uno de los héroes De la otra noche Y esto si es una diferencia Ojo está en el piso ¡Gracias!